Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas me estén viendo, ¿cómo están todos por allá? Hoy es jueves 26 de diciembre y pues aunque es un poquito tarde, ayer ya, ayer este día miércoles 25, no grabé mucho, solamente grabé un poquito en la mañana cuando Vianney abrió sus regalos y ya en la tarde no grabé nada, no agarré la cámara para nada, pero hoy estoy aquí con ustedes y espero que hayan tenido una feliz Navidad, les deseo de todo corazón que la hayan pasado muy bonito con su familia, con sus seres queridos, que hayan tenido una Navidad hermosa, que se la hayan pasado muy bien, mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes, aunque este videíto tal vez ya va a salir un poquito tarde, pero nunca es tarde para desearles algo muy bonito para todos ustedes y también gracias a todas las que me desearon feliz Navidad en mi video pasado, muchas, muchas gracias, de todo corazón se los agradezco y pues sí chicos, aquí estoy con ustedes el día de hoy, hoy es jueves como les digo, ya voy para el trabajo, está lloviendo, desde anoche empezó a llover y fuerte, así que parece que esta lluvia va a estar con nosotros hasta el día de mañana viernes, me gustaría que me contaran cómo la pasaron en Navidad, qué fue lo que hicieron, cómo celebraron, pues nosotros como pudieron ver en el videíto, pues nos juntamos en casa de Jacqueline, estoy aquí platicándoles esto rapidito porque estoy calentando el carro antes de irme, pero les estaba diciendo que nosotros la pasamos en casa de Jacqueline, nos juntamos allá, todas llevamos un platillo como ustedes ya saben, cocinamos cada quien algo diferente y lo llevamos para compartir y pues ahí estuvimos compartiendo mis hermanas, mis cuñados, el hermano de Rubén, su novia, los niños, mis papás, así que pues sí, ahí estuvimos, les grabé un poquito, no les grabé mucho, no les grabé lo de la comida porque pues ya llegué yo tarde allá con ellas, bueno no tarde como a las 4, pero pues ya no grabé, nos sentamos a platicar, a estar tomando algo, a comer y pues ya no les grabé eso, pero sí les grabé cuando hicimos el intercambio de regalos y un pedacito, les comparto un pedacito de lo que hicimos y pues espero que lo hayan disfrutado y pues sí, eso fue lo que hicimos, ahí estuvimos hasta las 1 de la mañana y luego ya nos vinimos para la casa, nosotros, mis hermanas se quedaron a dormir ahí, nosotros no, nosotros nos regresamos a la casa y ya pues les digo que ayer ya no grabé nada, no hicimos nada prácticamente más que puro descansar aquí en la casa, descansar y venir disfrutando sus regalitos, jugando y pues sí, eso fue lo que hicimos, así que pues el día de hoy a ver qué hacemos, como les digo ya voy para el trabajo, ya llevo mi cafecito y pues sí. Así que chicas pues nada, pasaba a saludarlas, a desearles que hayan tenido una feliz navidad, que la hayan pasado bonito, que la hayan pasado rico, que hayan disfrutado de sus familiares, del convivio, de todo, espero que la hayan pasado muy muy bonito y de todo corazón les agradezco sus buenos deseos hacia mi familia, así que chicas las veo más tarde ya que regrese del trabajo a ver qué es lo que estoy haciendo, ahí nos vemos al ratito, bye. Chicas buenas tardes, miren ya aquí voy saliendo del trabajo, hace ratito que me vine de allá con Jacqueline, ahorita pasé a echar gasolina y a recoger a Héctor aquí en la casa de un amiguito porque en la mañana los llevaron al centro comercial, al mall y se vino aquí a la casa del amiguito un rato, pues sí ya vine a pasar a recogerlo para irnos a la casa a cocinar, así que a ver, espero que no se tarde en salir este niño porque me esperan cosas que hacer en la casa y voy a hacer un caldo de res y pues ya saben que se tarda algo y ahorita nada más voy a pasar a la tienda a comprar unos celotes porque el día que fui no vi para ponerle al caldo unos celotes y unas cositas que me faltan para la comida de hoy, por ahí viene Héctor ya. Ahí las ven un ratito, chicas ya estoy en casa, acabo de llegar del Walmart de comprar lo que les dije que me hacía falta para la comida y este recogiendo a Héctor de con su amiguito Carlos, miren, miren lo que me lo que me regaló este su amiguito Carlos. Ay, cómo saben que me gustan las palomitas, esta es una, miren la voy a abrir para que vean. ¿Cuáles son palomitas? Son palomitas. ¿Cuál es? Como que ya me conocen que me encantan las palomitas. A ver, déjenme abrirlo. A ver, viene hasta aquí, mírenla. Viene y saluda a las chicas. Saluda a las chicas. Dice que me va a ayudar a abrirlo. Miren. ¡Oh, mamá! ¡Tengo diferentes tipos de palomitas! ¡Uh, qué rico! Muchas gracias a Carlos y a su mamá por estas ricas palomitas. La verdad es que me encantan las palomitas, así que al ratito me voy a comer unas. ¡Muy bien! A ver, miren, viene, ya se comió unas. ¿Te gustaron? Sí, ¿verdad? Están ricas. Ya son las caras de tu mamá. Estas son de caramelo. Miren, déjenme les enseñe. Estas son de caramelo, estas son de mantequilla y estas son solamente así. No tienen nada. Así que muchas, muchas gracias a Carlos y su mamá, amigo de mi hijo Héctor. Muchas gracias por este regalito. Se los agradezco bastante. Me gustan muchísimo las palomitas. A Santa le dejó un regalo allá en casa de Jacqueline, así que vamos a ver qué es. Viene y ábrelo. Esto fue de tu intercambio, ¿verdad? ¿Puedo abrirlo después de este? Esto fue lo que le dieron ayer en su... Ayer. Lo que le dieron en el intercambio. ¿Puedo abrirlo después de este? A ver, abre ese. Viene y todavía andan en pijamas. ¿Qué es? A ver. Oh, my goodness. ¿Qué es eso, Viene? I don't know. What's it? A ver. Oh, there's something in there. A ver, ábrelo. A ver, déjame te ayudo. Aquí, mira. Aquí. ¿Qué es? No sé. ¿Qué? Uh, son dos tarjetas de regalo para... ¿Sabes para qué es esto? Ajá. Para la tienda donde hacen los peluchitos estos. Uh, dile gracias a Santa. Estaba en la casa de Jacqueline. Dile, thank you. Thank you, señora. Miren. Me voy a abrir este. Es una tienda donde hacen los muñequitos estos de peluche, donde ella escoge el muñequito que ella quiera y ahí los rellenan. Aquí la hacen. Y se les compra ropita y todo eso. Pues, muchas gracias a Santa que llegó a la casa de Jacqueline. Thank you, thank you very much. Y bueno, chicas, pues ahorita me voy a apurar a hacer el caldito de res para que esté pronto, porque ya casi van a ser las cuatro y ya ven que eso se tarda. Así que me voy a apurar aquí en la casa y las veo en un ratito, ¿ok? Miren, ya está el caldo de res listo. Ya vamos a comer. Así que provechito nada más que se los quería enseñar antes de que me lo termine, porque luego ya no les enseño nada. Así que provechito, chicas. Por aquí anda, viene. ¿Ya comiste? I love you guys. ¿Ya comiste? Yes. Ok. I love you. Chicas, buenas noches. Miren, aquí ando ya alistando. Me paré a dormir y tapé a mis pajaritos, pero el kiwi ya dice pollito y ya más seguido. Quiero ver si lo alcanzan a escuchar. En el vlog pasado les puse un pedazo donde decía pollito, pero ahorita dice más. Y ahorita cuando se empiezan como a currucar en su camita es cuando dice a ver si se alcanzan a escuchar. Miren, no se ven porque ya los tengo aquí tapados. Miren, escuchen. ¡Pollito! ¡Pollito! A ver si dice, ¿ok? Hace rato estaba diciendo mucho. ¡Pollito! 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 ¡Pollito, kiwi! ¡Pollito! ¡Pollito! Es como cuando se están durmiendo o están en la camita esa que se acuerdan que les compré y se cuelga en la jaulita. Cuando se meten ahí los dos, empieza a decir pollito, pollito. ¿Pollito? ¡Háblale! ¡Pollito! 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 Ya no sé si iba a decir, pero alcanzar. Yo creo que alcanzaron a escuchar como unas dos o tres veces que dijo pollito. Y bien clarito. Y de repente se agarra diciendo pollito, pollito, pollito. Bien seguido. Pero ahorita ya se quieren dormir. Y ahorita es cuando estaba diciendo pollito. Pero sí chicos, ya no hice nada el día de hoy. Ya este, no hicimos nada. Ya cenamos hace ratito. Con mi esposo cené. Estaba bien rico el caldo de res. Se antojó tanto con este frío que está haciendo. Ya no está lloviendo, pero está frío. Miren, ahí los tengo. Oye, pollito. ¡Pollito! De repente dice. Y ya está como los niños chiquitos cuando empiezan a hablar que está y si dicen una palabra, la repiten muchas veces. Pero me preguntaron que cómo le hacía para que el pajarito, o más bien los dos pajaritos, se quedaran conmigo y no volaran. Lo que pasa es que ya les había comentado en un blog pasado que los pajaritos, este, donde yo los compré, el señor los cría. Entonces, los pajaritos están acostumbrados a estar con personas. Aparte de que cuando yo llego del trabajo, pues los saco y paso tiempo con ellos. Paso tiempo con ellos y, este, les repito mucho, este, la palabra pollito. O besito o así. Y la que dijo fue la palabra pollito. Entonces, este, paso mucho tiempo con ellos. Cuando puedo, o sea, los saco, andan volando aquí, conviven con nosotros. Vuelan, juegan como niños chiquitos. Andan para allá, andan para acá. Y de repente se vienen y se paran en mi cabeza, en mi hombro. Se dejan agarrar, a veces no se dejan agarrar. Pero así son ellos. Entonces, miren, aquí está Vianney. ¡Hola, chicas! ¡Sí! Y pues sí, y les digo que hace poquito me sorprendió Kiwi porque lo escuché que dijo pollito. Y Vianney lo escuchó primero, ¿verdad? Que dijo pollito y Paps, ¿verdad? Y yo y Paps. Ajá. Y yo dije, no, no puede ser. Y después lo escuché y de ahí se soltó, se soltó. Y ahorita lo dice más seguido. Se agarra pollito, pollito, pollito. Pero ahorita se va diciendo pollito. Ahí está. Ahí está. Y Manguito todavía no, pero como que Manguito se le entiende. No muy claramente, pero como que le entiendo que dice Kiwi. Porque también les repito mucho la palabra Kiwi. Entonces, este, me preguntaron que cómo le hice para que Kiwi dijera pollito. Pues lo que pasa es que todos los días le repito la misma palabra. Todos los días y a cada ratito. Pollito, pollito. De la, de su teléfono que dice la, que pone los pajaritos que dice pollito. Sí, a veces les pongo videos de pajaritos, de pajaritos de los mismos como ellos que hablan. Pero entonces dije, ah, esta palabra está fácil. Entonces me puse a repetirles pollito, pollito, pollito. Y el que yo pensé que iba a hablar primero, pensé que iba a ser Manguito. Porque le gusta mucho ver el teléfono y pone mucha atención. Y no, el que casi no veía el teléfono y no pone atención fue el primero que habló, que fue Kiwi. Y me sorprendió porque pollito, pollito. Pero Manguito parece que dice Kiwi. Voy a ver, este, unos días más. Voy a ver, este, a ver si le puedo entender. Y estamos enseñando también a Skittles a ver si puede decir algo. Porque también esos pajaritos hablan. A ver si habla, a ver cuál palabra hace Manguito. A ver qué palabra dice Manguito. Parece que dice Kiwi. No, ya. ¿Verdad que sí? No, pollito. No, él no quiere decir pollito, parece que dice Kiwi. Pero a ver si les puedo enseñar otra palabra. Nada más que apenas se soltó Kiwi diciendo pollito. Entonces, pues ojalá que pueda decir otra palabra. Pero sí, chicas. Pues quería compartirles eso porque en el vlog pasado, este, les grabé poquito donde decía pollito. Pero creo que solo fue una vez. Entonces, a lo mejor no alcanzaron a distinguir qué es lo que decía. Pero ahorita sí lo dijo varias veces. Y ahora ya se están durmiendo. Así que ya, no creo que diga. Pero sí, chicas. Pues, este, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Eso fue lo que hicimos. Hoy casi no hicimos nada. Nada más, este, fui a trabajar, regresé a casa, me puse a hacer de comer. Y, este, ya ahorita ya vamos a despedir el vlog aquí, Vianney y yo. Porque ya nos vamos a ir a descansar. ¿Qué les quería decir, Vianney? Que feliz Navidad. Que se hayan pasado una feliz Navidad con sus familias, ¿verdad? Feliz Navidad. Hello, Vianney. Dice que las quiere mucho. Y pues sí, esperando que hayan tenido una bonita Navidad. Una feliz, feliz Navidad. Y que tengan un próspero año nuevo. Que este año nuevo sea mucho mejor para todos y cada uno de ustedes. Y de nosotros también. Y aquí vamos a despedirnos, Vianney y yo. Con un beso y un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Ay, Vianney les está dando un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Bye. Bye, Jigas.